Hola, soy Konimi y hoy día te voy a enseñar cómo quitarle el frizz a tu peluca. Te doy la bienvenida a otro video de Cosplay Paso a Paso. Como mencioné anteriormente, te mostraré cómo quitarle el frizz a tu peluca para que vuelva a verse como nueva. En esta ocasión necesitarás los siguientes materiales. Una plancha para el cabello, un cepillo para peinar, una cabeza maniquí o algo para poner tu peluca, un soporte para ponerle la cabeza maniquí o también algún lugar donde puedas afirmarla y que no se caiga. Y por último y muy importante, la peluca que vas a planchar. Cuando ya tengamos todo listo, podemos comenzar. Lo primero que haremos será ir desenredando nuestra peluca. En mi tutorial anterior puedes ver también cómo lavarla y peinarla para que quede bien suavecita. Si te fijas, yo grabé este tutorial teniendo el cabello sobre una mesa para fines prácticos y así se puede ver mejor el proceso, pero en verdad te recomiendo que lo dejes caer desde la mesa hacia abajo o desde donde lo tengas sujetado. De esta manera va a ser mucho más fácil ir planchándolo y no va a enredarse mucho en el proceso. Una vez que la peluca ya esté bien desenredada, podemos comenzar a quitarle el frizz con la plancha para el cabello. Ahora para quitarle el frizz, iremos planchando mechón por mechón, desde abajo hacia arriba, hasta que encontremos que el frizz ya se ha ido. Al inicio puede parecer un poco caótico, pero a medida que avances verás cómo va a ir dando resultado. Si al separar los mechones encuentras que se rendan un poco, puedes ir utilizando el cepillo para poder deshacer esos nudos. Esto va a funcionar en la misma lógica que si fuera un cabello normal, pero la única diferencia es que aquí hay las fibras de plástico. Esto va a implicar que dependiendo del material en que esté hecha la peluca, es la cantidad de temperatura que va a estar a resistir. Como mencioné en mi video de cómo elegir una peluca, una peluca de Toyo Calón puede resistir hasta 100 grados celsius aproximadamente y las de Cane Calón da hasta 250 grados celsius más o menos. Si es que no tienes seguridad de cuánto resiste tu peluca, puedes probar con un pequeño mechón y si es que esta no se derrite al pasar la plancha, puedes continuar tranquilamente. Si es que igualmente te quieres asegurar de que la peluca no se derrita en la plancha y no la eche a perder, puedes cubrir las placas de esta con un papel de oficio. Este proceso es bastante simple y el tiempo que demores va a depender mucho del estado en el que esté la peluca. Si es que la peluca está muy enredada, te vas a demorar mucho más desenredándola y después planchándole y quitándole el frizz. En cambio, si es que tienes la peluca en un buen estado, te vas a demorar poco tiempo. En mi caso, para esta peluca larga que de un metro, me tomó aproximadamente media hora ya que estaba en buen estado, la había lavado o peinado previamente. Cuando ya termines de planchar la mitad inferior del cabello, puedes proceder a darle un toque final planchando la parte más cercana a la cabeza donde también pueden haber algunos pelos que tengan frizz. Esto tienes que hacerlo tomando los mechones de la capa más exterior de la peluca y esto te va a permitir hacerlo de una manera más fácil y rápida. Una vez que termines esto, la peluca va a quedar sin frizz, muy fácil de peinar y demasiado sedosa, en verdad. Va a quedar muy rica para poder utilizarla después. Recuerda que también puedes revisar mi serie Cosplay Paso a Paso para aprender más sobre pelucas y sobre cosplay. Si es que te gustó el tutorial, no olvides suscribirte, darle like y también comentar qué te pareció el video. Espero que tengas una linda semanita y nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye!